Música 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 Hola chicos aqui estamos aquí en Minecraft y vos sabes que en Minecraft la versión 1.9 si hay nivel 1.9 y bueno yo les traigo un comandito muy bonito si es de red engineer y es del aquarons y mods que te da aquarons y bueno y bueno y algo bueno vamos con el comando bueno yo ya tengo el bloque de comandos puesto así que bueno para que no sepan que hay que poner este comando de acá bueno acá así que mejor ponen ms así a ver a ver a ver un papel para que les haga a todos los jugadores eso pues pues vamos a poner el comando por que se yo a este lado vamos a poner uno vamos a poner control v vamos a copiar el comando que está abajo de la descripción para que la de siempre activo y se ha creado una maquina super tremenda dios me voy a quitar esto y como ven acá tienen acá tienes un canal de youtube acá tienen pues la descripción y bueno acá tienen para quitar la máquina acá tenemos para los que ya los he dio para activarlo para desactivarlo yo lo voy a tener activado así que bueno vamos con las vamos con la quarry la quarry no la quarry bueno primero que necesitamos un dispensador voy a agarrar el pico vamos a agarrar todo esto y bueno vamos a poner un cingale modicero vamos a poner esto por aquí vamos a poner todo esto en este orden así porque si porque necesitamos hacerlo en ese orden y nos dan el huevo de la quarry obviamente podemos hacerlo en un lugar por ejemplo acá no sé y bueno ven que nos marca estas líneas pues eso es lo que nos marca la quarry y he tenido este pico bueno me voy a cerrar esto he tenido este pico para quitar la quarry si es que me equivocaba pero ya no me equivoqué bueno vamos a ver lo que necesitamos para hacer la quarry bueno lo que necesitamos es esto necesitamos alfombra negra alfombra amarilla abarrotes y carbón bueno primero vamos a poner el carbón en estos sitios ahí eh esto por aquí esto por aquí bueno creo que lo he puesto al revés espérense que arreglo un rato esta que me confundió que era 21 y bueno ahora sí bueno es que me confundí un poquito pero bueno por aquí 21 por aquí 22 por aquí y se hace todo esto todo se hace todo esto y acá está empezando la quarry pero todavía no está empezando pero todavía no está empezando porque falta una cosa más importante y lo más importante que le falta a la quarry pues es el sensor de luz solar si no así no va no va a este pues a activarse porque tiene que serviría ¿no? vamos a ir a hacer por aquí y bueno si queremos potenciar un poco más la quarry le damos un cubo de lava y solo puede un cubo de lava o sea no le das ni dos ni tres ni cuatro no se puede porque bueno si se puede pero eh va a la misma velocidad o sea no cambia eso bueno y si ven que todo está yendo pues está yendo así pues lo único que tienen que hacer es pues poner una tolva eh un un soporte para armaduras que no me deja poner bien ahora y pues como ven se está yendo todo para este para esto entonces que haremos pues mira vamos a hacer un cofre doble vamos a hacer lo mismo que hicimos antes pero que en vez de acá es vamos a ponerlo así a subir vamos a poner esto por aquí 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 y así quitamos esto y ahora todos los objetos se tendrían que venir por aquí pero no se están yendo para este lado así que vamos a quitar este vamos a quitarlo este y ahora todos los objetos se están yendo aquí como pueden ver vamos a poner todos los objetos que necesitamos y los objetos se están yendo a pues como viene siendo al cofre obviamente obviamente así pueden tener su cuadro automática sin mods y sin nada solo con comandos así que espero que se ha salido y hacer un like fotos compártanlo y nada espero que se ha salido el video chau es cierto espérense antes de que se vayan pues mira para desactivar lo cual es así pum así pum y ya está desactivado bueno sí ahora sí chau chau chau